Expandir el turismo en El Salvador y ofrecer una fuente de ingresos extra para los pescadores de los cóbanos son los objetivos de la agencia de ecoturismo Ballenas El Salvador. La manera en que lo hacen es a través del avistamiento de las ballenas jorobadas. Desde la playa Los Cóbanos salen los denominados safaris acuáticos dirigidos por José Baires, un instructor de buceo y encargado de Ballenas SB. Es una iniciativa para promover y difundir el avistamiento de ballenas jorobadas en la República El Salvador. Las ballenas se nos acercan desde los meses de diciembre a marzo. Las ballenas yubartas viven en constante migración, ya que se alimentan en las aguas árticas frías durante el verano y después se trasladan a las aguas tropicales como las salvadoreñas durante el invierno. Así explica Carlos Godoy, acuicultor guatemalteco. Buscan el agua un poco más caliente de la que vienen porque vienen a tener sus crías aquí y vienen a reproducirse. Cuando nacen las crías nacen sin la grasa necesaria que tienen, entonces si nacen en las aguas frías tendrían a morir, entonces vienen a buscar el agua caliente para mantenerse un poco y ya en lo que van alimentándose un poco para luego regresar. El proceso de nombramiento de las ballenas se da por medio de Happy Whale, quienes se encargan de establecer un código alfanumérico para las yubartas que son avistadas después de dos registros. Esa ballena había sido avistada acá en la región y esta compañía tuvo a bien donar el nombre a David Alfaro, compañero de nosotros, el cual la fotografió por primera vez en nuestras costas y fue posible ponerle el nombre Ariel en honor al hijo de David. Además de ballenas, en el safari acuático se pueden observar delfines y mantarrayas quienes acompañan la embarcación a lo largo del recorrido. El día de ahora los estamos haciendo la atenta invitación a que vengan a disfrutar del avistamiento de ballenas jorobadas en el área natural protegida complejo Los Cóbanos. Estamos presentes en nuestras redes sociales ballenas.esb o nos pueden contactar al 70537713. Tenemos dos tipos de opciones, el tour de tres horas en el cual proveemos guía nacional, botiquín a bordo, en una lancha sin techo con una capacidad máxima entre siete u ocho personas, tiene un costo de 50 dólares por persona y en una embarcación con techo tiene un costo de 65 dólares por persona. Con imágenes de David Durán, Kevin Estrada.